El día de hoy estamos realizando un tequio aquí en el jardín La Bastida y también estamos poniendo en acción la fuente que tenía ya un ratito apagada por el tema del COVID. También vamos a prender la fuente del jardín Carvajal, la fuente del jardín Sócrates. Entonces, reactivamos también el día de hoy la fuente del cuarto centenario, que por primera vez en muchos años se vuelve a prender. Está prendida también la fuente de la iglesia del atrio de la Merced y poco a poco empezaremos a reactivar las fuentes para empezar a dar otra vez vida a los jardines de la ciudad. La coordinación ejecutiva del Centro Histórico, por instrucciones de nuestro presidente municipal Oswaldo García Jarkín, no ha dejado de trabajar en todos los espacios públicos aquí en el Centro Histórico. En días anteriores, el día de hoy también hemos estado trabajando, se hicieron pintas de las bancas que están aquí ubicadas, fueron 16 bancas ubicadas aquí, las luminarias que están sobre el suelo también se pintaron y algunos de los postes luminarias están sobre las calles. Se ha estado trabajando en la limpieza con medio de la hidrolavadora, también hemos estado sanitizando con bombas de aspersión en esta área, ya que es una área concurrida. Y el día de hoy nos encontramos aquí trabajando en conjunto con todos los pintores y los maestros que exponen aquí su obra. Muy bien, muy bien y agradecido de verdad, muy agradecido con el municipio por el apoyo que nos han brindado. Agradecimiento infinito de verdad por el apoyo y por permitirnos estar aquí en este lugar, porque es un lugar muy importante, entonces agradecemos infinitamente el apoyo que nos han brindado para permanecer en este lugar. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.